tenemos un repertorio somos una horqueta voy a marcar, voy a marcar yo soy el director, ¿no? somos una horqueta viene, voy a marcar viene, viene pero yo creo que Melvin tiene que presentar el grupo el grupo y después yo marco viene, viene, prepárate bueno señores, alegrando la navidad llega una orquesta que está súper pegada en vivo en Arofoque Radio Show la tropa van, 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 van van, van, van un, dos, tres mire, la cartera me cayó con tres un, dos, tres, cuatro es alegra, ven uno bien, bien, bien un, dos, tres, cuatro alegre vengo de la montaña de mi casa que alegre está a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada le dijo a Lessing le dijo a Lessing a su mamá mientras duerme en el suelo para usted no hay navidad mientras duerme en el suelo no hay navidad alegre vengo de la montaña de mi casa que alegre está a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada me dicen que es palín me dicen que es palín esta mediaquilla eso es gira y gira eso es gira y gira y los cuartos donde están la pí alegre vengo de la montaña de mi casa que alegre está a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada dice Mr. Manjau dice Mr. Manjau ayer en Nueva York no tenemos fiesta pero frío por montón no tenemos fiesta y hablo que frío dice alegre vengo de la montaña de mi casa ya que alegre está a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada dice Mr. Manjau la madura dice Mr. Manjau la madura que contenta está tiene carro nuevo tiene carro nuevo y un viejo que hay que jumpiar y el caballo de mi caballo de mi caballo de la regre está a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada y ya yo me voy y ya yo me voy estoy medio quillado mira que hora es y el alfa no me ha llamado mira que hora es y el alfa no hay alegrado alegre vengo de la montaña de mi caballo ya que alegre está a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosada y el alfa y el alfa la que llegó de miahi y y y y ¡Gracias!